Que la violencia del narco no entre a las aulas de Michoacán es algo que las autoridades no han podido evitar, por ello sin más ni más han lanzado al ruedo a los estudiantes que este lunes 12 de octubre regresaran a clases por decreto del gobierno estatal. Tras un año y medio en confinamiento, las autoridades de Michoacán han confirmado el regreso obligatorio de los estudiantes, incluso de aquellos que afrontan desde hace meses la violencia del crimen organizado. Durante la pandemia por coronavirus, en la zona limítrofe con Jalisco, que comprende los municipios de Aguililla, Coalcomán y Tepeque, la violencia de los Cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación provocó el éxodo de unas 3.000 personas, que abandonaron sus tierras y propiedades para garantizar su vida. Elías Ibarra, secretario de Salud de Michoacán, aseguró que se deberá plantear una estrategia que permita un retorno seguro a las aulas. En 2018, uno de los años más violentos que ha vivido México, la Secretaría de Educación Pública, CEP, distribuyó un manual con protocolos de actuación en caso de tiroteos o irrupción de un comando en el plantel educativo. El formato incluía entonces medidas como permanecer dentro del salón de clases, recostarse boca abajo, apagar las luces, y permitir con precaución la entrada de alumnos que se encontraran afuera. Desde hace meses en Michoacán, la violencia del crimen organizado no respeta horarios, sexo, niños, ni escuelas. Por ello, los habitantes se han instruido sobre la forma de combatirla. La pelea en Mioacán, la región Sierra Costa en general y la vecina Tierra Caliente viene de largo. El CJNG, cuya presencia se ha identificado en 23 entidades, ha tenido que pelear territorios con cárteles como la familia michoacana, los caballeros templarios y los vallagres, quienes al verse avasallados optaron por unir fuerzas y conformaron la célula delictiva conocida como Cárteles Unidos. En noviembre del año pasado, este último grupo criminal tocó la puerta de decenas de habitantes de Tierra Caliente, los más pobres de Apatzingán, Buenatepalcatepec y Acuil, y les informó que el CJNG se preparaba para una incursión armada, y que arrasarían con todo a su paso. Aunque siempre ha habido crisis en el estado, pues es una zona clave para el narcotráfico, desde el 2019 la situación se ha vuelto crítica. Fue ese año, cuando el Cártel de las Cuatro Letras amenazó y tildó de traidor a Juan José Farías, alias El Abuelo, señalado hace poco de ser líder del grupo criminal Cárteles Unidos. El dato. ¿Cuáles estados regresarán a clases presenciales el próximo lunes? Michoacán. Nayarit. Zacatecas. Baja California. Sinaloa. Nuevo León. Hidalgo. Más información en el blog del narco punto com.